Tras el pertinente día de descanso, la primera plantilla del Albacete Balompié ha regresado hoy al trabajo con mejor cara y mucho optimismo. Tras la vital victoria en Córdoba, el equipo espera dar también la campanada en Tenerife. Un buen bagaje serían seis puntos, pero nosotros vamos a ir a por los seis puntos, no pensamos en cuatro puntos ni en ir a por el empate. Nosotros vamos a ir a llevar a los tres puntos, que es lo que importa en estos nueve partidos, que es sacar los máximos puntos posibles y si es de tres en tres mejor. Sí, yo pienso que todo lo que sea sumar, ahora estamos en una situación que lo que necesitamos es sumar y hacernos fuertes en casa. Pero ojo porque el Tenerife no es un rival cualquiera. El conjunto blanqueazul acumula ocho partidos consecutivos sin perder, pero como dato a favor podemos apuntar que asaltar el Heliodoro no es tan complicado. De hecho, el Tenerife es el tercer equipo de la categoría que menos puntúa en su feuro. Bueno, sabemos que ellos son intensos, que ellos hacen un buen fútbol, que no son ni hacer el juego como cuando vinieron aquí, que llevan siete o ocho partidos sin perder. Y la verdad que nos vamos a encontrar un partido duro y a dar al máximo ahí. Cada partido es un mundo y nunca sabes, pero bueno, es cierto que ellos llevan una racha muy buena, creo que son ocho partidos que no han perdido. Entonces, eso dice el nivel que están demostrando en estos últimos partidos. Ambos jugadores coinciden en que la victoria en el nuevo Arcángel solo sirve para mantenerles vivos en la lucha por la salvación. Todavía no se ha conseguido nada. Sabemos que tenemos que seguir, que la victoria no nos dio nada, solamente seguir peleando porque estamos a la misma diferencia de puntos que antes del partido. Pero bueno, la victoria nos da la moral y confianza para ir a Tenerife a sacar los tres puntos. Está claro, esto continúa y seguimos a cuatro puntos. En cuanto a la enfermería hay que destacar que hasta ocho jugadores no han podido ejercitarse con el equipo. El cuerpo técnico espera contar con todos mañana para entrenar con normalidad, Salvador Ronsoro y Santijara por sobrecargas y Edu Ramos y Cidoncha. A este último le operaron el pasado viernes por una hernia.